La cultura de la Municipalidad de San Rafael Estamos agradecidos a este recurso del Gobierno Nacional que viene a ayudar en una forma muy grande a gran parte del sector de la cultura de San Rafael con estos subsidios con contraprestación porque esto también hay que decirlo cada persona que se presentó en su momento allá por el mes de julio presentó un proyecto de contraprestación para devolver a la comunidad este recurso, como decíamos, del Gobierno Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación junto con ANSES, junto con el Fondo Nacional de las Artes que en una primera etapa fue de A68 San Rafaelinos hacedores culturales y allí entran artistas pero también entran técnicos del sector de la cultura que también se han visto perjudicados por la crisis y es el último grupo de trabajo que volverá a la actividad y ahora se sumen 51 hacedores más es un recurso muy importante estamos hablando de más de 3 millones y medio de pesos para todo San Rafael para hacedores culturales aquí de San Rafael y son casi 900 para toda la provincia de Mendoza el porcentaje de San Rafael la verdad que nos llena de orgullo pero es un recurso de nación muy grande para hacedores de la cultura de toda la provincia de Mendoza con Cristina estábamos viendo que la semana anterior se había cancelado ya a la primera tanda de los primeros 61 beneficiarios estamos a la espera de que nos comenten los funcionarios de la nación en cuándo van a hacer el pago cuándo se oficializará el pago esta segunda tanda, hasta hace 51 personas y vamos también a estar comunicándoselo a ustedes